Y qué título te pongo Si no sé ni lo que siento Y hoy mi corazón ya sabes no nos ponemos de acuerdo Le pedí no te enamores y ya ves le valió cuerno Hoy palpita más que nunca pero yo siento que muero Sufro porque no te tengo, alguien más llegó primero No sé qué hago aquí de tonto mendigando amor aqueno Bendita su perra suerte pero más perra la mía Que me permite tenerte pero solo compartida Yo te haría feliz mil vidas y otras mil más si tú quieres Lástima que eres prohibida y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo que nos vemos a escondidas Yo sé que también quisieras gritar que eres solo mía Y tú qué título me pones cuando hablas con tus amigas Le dices que soy tu amante o les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Yo te haría feliz mil vidas y otras mil más si tú quieres Lástima que seas prohibida y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo que nos vemos a escondidas Sé que tú también quisieras gritar que eres solo mía Tú qué título me pones cuando hablas con tus amigas Le dices que soy tu amante o les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Que soy el amor de tu vida